8-14 Va ganando Getafe Contra Pozuelo División de honor Primera partida 9-14 2-14 2-14 3-14 3-14 4-14 4-14 5-14 5-14 6-14 6-14 6-14 6-14 6-14 7-14 7-14 7-15 8-14 9-15 10-15 10-15 ¡Qué grande! Pues 15-14 se ha puesto por delante el suelo ¡Sí señor! ¡Vamos! ¡Vamos! 17-14 ¡Vamos! 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 ¡Sobra! ¡Tú! ¡Vamos! 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 Parece que lo hicimos No, 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 no. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Javi!